Sí, estamos ya casi con uno de los últimos planes de bacheo, del plan de bacheo 2020. En este caso estamos en San Martín y San Avigirones. Una rotura que había de una boca calle grande, que estaba con pavimento articulado, o sea los adoquines. Y hace un año atrás tuvimos una, por las dilataciones y demás, tuvimos una rotura grande. Bueno, y eso quedó pendiente para el plan de bacheo que íbamos a hacer este año. Bueno, ya la calle Hipólito Yrigoyen, la cual también había sufrido algunos arreglos, ya está lista y se puede circular, ¿no? Sí, sí, el día lunes habilitamos la calle Hipólito Yrigoyen. También se hizo un arreglo de la línea de agua del cordón cuneta en esa esquina, que estaba bastante deteriorada. Así que, como les dije recién, ya vamos culminando con lo que es el plan de bacheo. Esta esquina acá nos va a demandar varios días de trabajo porque es grande y hay que tirarlo al cemento en tres o cuatro etapas. Ahí estamos con el ingeniero viendo cómo lo vamos a hacer, pero más o menos va a ser en tres o cuatro días la tira de cemento. Y, bueno, le vamos a poner también el cemento H30 para que tenga un fraguado, un secado más rápido, como hemos hecho en los otros baches. Nos estaría quedando uno grande, bastante complicado en San Martín y Sarmiento, por lo que es la circulación de los vehículos. Así que, después de este, bueno, es muy probable que nos vayamos a hacer ese. Y ahí estaríamos casi culminando con el plan de bacheo. Estaría faltándonos uno importante, que es el de la subida de la iglesia, ahí en 25 de mayo, y obispo. Pero, bueno, ese está pendiente todavía por la gran circulación de vehículos y todas esas cosas. Pero, en algún momentito se va a hacer. Bueno, ya ha tenido en cuenta arterias muy importantes, ¿no? Cruces de calles muy importantes de la ciudad para tener en cuenta para este bacheo. Sí, exactamente. El plan de bacheo 2020 se estudió bastante por el hecho de que las roturas estaban en las arterias o en las esquinas donde más circulación hay. Entonces, por eso tuvo la rotura y por eso es difícil arreglarlo también, porque es muy incómodo para el ciudadano, o sea, para la circulación de los vehículos, el movimiento habitual que tiene la gente en su día, en su día habitual de andar en la calle, ¿me entiendes? Gustavo, el producto adoquín, como sí, se reemplaza, bueno, como decías vos, por este nuevo tipo de asfalto y se puede llegar a utilizar en otra parte de la ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Este adoquín que estamos sacando ahora, para hacerlo más rápido se está haciendo con máquinas de gran porte, pero después lo recuperamos limpiándolo y estibándolo para una próxima utilización, ya sea en una ciclovía, en algo donde tengamos un tránsito de mucho menor peso. Gustavo, uno de los reclamos de los vecinos de la calle San Luis, entre Colón y Jerónimo del Barco, ¿está planificado reparar esa calle que justamente tiene adoquines, pero que con el paso de los camiones se ha roto mucho? Sí, sí, ahí la semana pasada estuvimos con el ingeniero Germán ahí viendo y analizando todo lo de esa cuadra de la San Luis, entre Jerónimo y Colón, se están haciendo estudios de suelo y demás para ver qué reparación le vamos a hacer. Así que se está trabajando en eso, ya hablamos con los vecinos ahí, bueno, los vecinos nos explicaban del tránsito pesado y de todas esas cosas, así que ahí estamos analizando con el equipo a ver qué solución le damos a esa cuadra. Gustavo, en cuanto a esta obra en particular de la San Martín, ¿cuánto es el tiempo aproximado de demora que puede llegar a tener? Bueno, como les decía recién, va a ser un poquito más larga porque la boca calle es grande. Ahora estamos en la etapa de la preparación del suelo o de la base y yo opino, si todo anda bien, que entre jueves y viernes vamos a hacer la primera descarga de cemento. La semana que viene, o sea, calculo que la semana que viene va a estar lista lo que es la tira de cemento. Y bueno, de ahí vamos a tener que esperar unos siete días para el secado, para poderlo habilitar.